El haber elegido la Isla de la Gomera por parte de la cadena SER para hacer un debate que es en definitiva un conjunto de reflexiones acerca de la España vaciada, me parece que es un gran acierto y tiene un gran valor, entre otras razones porque la Isla de la Gomera forma parte del archipiélago canario y es precisamente el archipiélago canario la única región de nuestro país que es región ultraperiférica de la Unión Europea. Y por tanto quiero expresar la gratitud Lourdes Santana que es la directora regional de SER. Gracias por haber elegido este lugar porque creo que el debate de la España vaciada no ha hecho sino comenzar, es un debate real, no es ficticio. Veremos después algunas cifras para constatar que efectivamente de los 57 millones de habitantes del país 41 millones se concentran en el 30% de la superficie de nuestro país y el resto, los 6 millones restantes se concentran en el 70% de la superficie de nuestro país. Y el caso canario es muy significativo en este nivel, por tanto yo creo que esto va a servir para reflexionar, para buscar soluciones porque en definitiva a veces describimos lo que está ocurriendo pero no llegamos a alcanzar en poner la atención en cuál es la solución y créanme que no hay muchas, no hay muchas y todas ellas dependen del gobierno de nuestro país, de alguna ley y especialmente de las decisiones que se adopten en el reparto de los recursos del sistema de financiación autonómica. Saludos cordiales también a la consejera de turismo y a los compañeros alcaldes y alcaldesas, a los empresarios y a todos los que hoy nos acompañan para escucharnos en este debate. Créanme que después de 40 años de democracia en nuestro país se han conseguido avances que nadie discute. Se ha consolidado la democracia, se ha mejorado la vida de los ciudadanos, se han incrementado los servicios y el desarrollo económico, pero hay algo que inconscientemente se ha producido y es que en estos 40 años hemos creado dos Españas. Una, la España rica que está al norte y otra, la España vaciada, despoblada que está al sur, de la que forma parte Canarias. Y esta descripción tiene mucho sentido porque afecta a la vida cotidiana, a todos los días y tiene mucha relación con la representación parlamentaria de los territorios. Recuerden en el caso Canario los debates que se han producido recientemente para ver la representación territorial de las islas. Es verdad que hay provincias, dos provincias, pero después cada isla tiene un sistema un poco especial. En definitiva, es un hecho indiscutible que durante este tiempo se han creado dos Españas completamente distintas. Una donde existen mayores rentas per cápita, donde se ofrecen los mejores servicios públicos y donde se tienen las mejores oportunidades. Y el resto, la otra, es la España, la España pobre, la España despoblada. Y en el marco de la España despoblada en las provincias hay que tener en cuenta que todas ellas, todas las provincias no tienen el mismo problema. Los problemas de esas provincias no son uniformes ni de la misma gravedad. Por eso, en la España vaciada hay la España que decrece, la España que se estanca y la España que remonta. Todo dependerá de cuál es la actividad económica de cada una de esas provincias, que habitualmente suele ocurrir, que la España despoblada tiene una agricultura pobre, niveles de rentas bajos, rentas per cápita por debajo de la media nacional y así sucesivamente. Por tanto, es verdad que el modelo de financiación autonómica es uno de los mayores problemas estructurales para esta realidad en nuestro país. Y han escuchado en alguna ocasión que el presidente del gobierno de España ha dicho que se va a estudiar un nuevo sistema de financiación autonómica que sea más equilibrado, que sea más justo. Pero os adelantaré algo que es muy importante. Hasta aquí es verdad que no se ha hecho, o al menos no se han reunido, porque hemos estado inmersos en las tres crisis que han habido. En primer lugar, la crisis del crédito hipotecario de 2008. En segundo lugar, la crisis, yo no sé si algunos lo comparten o no, pero yo sí, es el conflicto territorial de Cataluña y, por último, la pandemia. Pero cuando salgamos de esas tres realidades, probablemente no es fácil adoptar una decisión que satisfaga al conjunto de las aspiraciones de las dos España. ¿Por qué? Porque los que hoy tienen una determinada transferencia de recursos vinculada al sistema de financiación autonómico no van a querer perder nada de lo que hoy reciben. Y los que no reciben los que creen tener derecho tampoco van a pretender recibir menos, sino muy al contrario, más. Y, por tanto, aquí lo que tiene que ocurrir es que se constituya un fondo especial, que inclusive la propia ministra anunció hace algún tiempo para esa reunión y cumbre de los presidentes autonómicos con el presidente del gobierno, de al menos 10.000 millones de euros. No sé si saldrán o no saldrán, pero lo cierto es que para atender esa realidad son necesarios. Uno de los principios del fundamento de la Unión Europea es crear un espacio común de prosperidad. Ese es el sentido que tiene la propia Unión Europea. Los fondos de cohesión y las políticas de la Unión Europea pretenden favorecer el desarrollo de los territorios que presentan peores indicadores sociales. No tendría sentido si no que existiera la Unión Europea. Y esto es así porque el principio de la ciudadanía europea se basa en la pretensión de lograr un día la igualdad de derechos, la igualdad de servicios públicos para todos los ciudadanos de todos los territorios de Europa. Ese es el objetivo a alcanzar. Y la realidad con la que hemos convivido en estas cuatro décadas es la progresiva concentración de grandes masas de población en un reducido espacio del territorio, mientras que se produce un progresivo despoblamiento de las áreas rurales. Creando así lo que se denomina la España rica y la España pobre, pero en el marco de las ciudades lo que se denomina superficie artificial. Y fíjense, algún dato que voy a dar respecto de la superficie artificial que se entiende aquella, es la tierra que tapamos con carreteras, con edificios, con centros comerciales, con polígonos industriales, con grandes infraestructuras que hacen crecer el tejido urbano. Esa superficie artificial es del 3% de la superficie nacional por debajo incluso de muchos países europeos. Parece un dato razonable, pero hay que matizarlo. Y hay que matizarlo porque entre 1987 y hoy la población de España ha crecido más de 8 millones de personas. Y en ese periodo hemos ocupado el doble de la superficie artificial que habíamos ocupado antes. Es decir, estamos a la cabeza de los países europeos en ese crecimiento. Así lo corrobora un informe del Observatorio de la Sostenibilidad que identifica que las grandes ciudades españolas han pasado de 6.700 kilómetros cuadrados a 13.600 kilómetros cuadrados en el tiempo que les digo. Fíjense que todo esto lo describo porque ocurriendo lo que acabo de mencionar, cada día más lo que hace es incentivar más la España rica y la España despoblada y pobre. Las grandes áreas metropolitanas han ocupado más y más superficie, han creado una eficiente red de transporte que une a unas zonas pobladas con otras y han acaparado cada vez más infraestructuras. Y mientras tanto, en muchos otros lugares de España se produce la fuga de familias enteras buscando un lugar donde trabajar sus hijos o una gran ciudad donde exista un centro universitario para estudiar o un centro de formación profesional para que sus hijos puedan estudiar. Por tanto, este círculo virtuoso de la riqueza hace que las zonas más pobladas tengan mucha más inversión, mejores servicios y más recursos. Y todo esto atrae más población que a su vez demandará más servicios, más infraestructuras, mayores inversiones que exigen indudablemente a su vez nuevas demandas de la inversión. La única manera de combatir la despoblación, la única manera de combatir la pobreza de la España pobre y despoblada es romper el círculo vicioso, discriminando con más inversión a los territorios que peor realidades sociales tienen. La única manera de cambiar la dinámica que nos lleva a lo que antes decía de esa concentración de población en el 30% del país, 41 millones en el 30% del país. Y fíjense que cuando hablo de esta cifra pienso en el norte, Cataluña, País Vasco y Navarra. Y ellos son los que van a condicionar la mayoría parlamentaria en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Es una contradicción, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Y ese desequilibrio decía que en el caso de Canarias es más desproporcionado, incluso peor en el caso de Canarias, como digo, donde dos islas concentran el 82% de la población. Es decir, el 82% de los 2.224.000 canarios se concentran en las dos islas que son Gran Canaria y Tenerife. Esta es la realidad que hemos… Estoy describiendo una realidad para buscar soluciones. La realidad es la que se ha construido así. Yo creo que expresamente en la transición y cuando se aprobó nuestro estatuto, se aprobó como se aprobó. Tenga en cuenta que, por ejemplo, no hay ninguna sede. Esto habitualmente lo suelo decir, pero no sé si los ciudadanos se percatan de la importancia que tiene. No hay ni una sola isla, a excepción de Gran Canaria y Tenerife, y lo digo con cariño, lo digo con cariño porque es así, que tenga una sede del Gobierno autonómico. Es más, todas están duplicadas y repartidas entre Gran Canaria y Tenerife, a excepción de la Diputación del Común en La Palma. Y que eso sea así, porque así lo decidió el legislador en su momento, trae consecuencias, trae que todos los funcionarios estén en las sedes correspondientes, concentre la población, el 82%, que además coincide que en el caso de la ciudad de Las Palmas, Telde o Santa Cruz, La Laguna, acaparan también el 40% de la población de la isla, de esas islas respectivas. Miren, y el Lago Mera tampoco deja ajena a esa realidad. Por eso, Yaisa es bueno, ha sido bueno y yo creo que hay que incentivar todavía más ese proyecto, esa estrategia de dinamización del norte de La Gomera, porque es verdad que el turismo es una actividad económica que atrae a la población porque genera empleo y genera riqueza. Y, por tanto, los municipios que todavía están en el desarrollo de la misma, en el ámbito rural, tendrán problemas y es la consecuencia de que Vallehermoso, Agulo y Hermigua tengan más dificultades. Y en el caso de San Sebastián, lo propio concentra también el 40% de la población. Es obvio que esta disimetría tiene consecuencias en la vida de nuestra sociedad y también tiene efectos en los poderes públicos y en la forma en la que se organizan los servicios que presta la Administración. En los próximos meses, escuchen, porque estamos ahora en el trámite antes de final de año para la aprobación de los presupuestos generales del Estado y de todo esto, en los próximos meses, volveremos a escuchar el ruido entre el choque de los territorios más poblados con los menos habitados. Con el telón de fondo, indudablemente, del sistema de financiación autonómico que hay en nuestro país. Y también en aquellas realidades vinculadas a los fondos comunitarios, aunque ya estos son más reglados, de los fondos comunitarios de la Unión Europea, de los presupuestos generales del Estado, de los presupuestos autonómicos y de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia que también están perfectamente regulados. Para muchos, yo también lo creo, el nuevo modelo de financiación autonómica no debe estar basado solo en el peso de la población. No debe estar basado solo en el peso de la población o la población ajustada o unidad de necesidad, que también se llama. Y en el caso Canario, del año 2000 a la actualidad, hemos crecido en 500.000 habitantes. Todavía no está ajustado a la población de acuerdo con el sistema de financiación que se pretende lo que se prevé debatir y aprobar. Por tanto, yo creo que, además de ese dato, hay que tener en cuenta variables tales como los costes fijos de la prestación de los servicios esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales en Canarias, del presupuesto autonómico de este año que tiene una inversión, el presupuesto no financiero de 8.500 millones, se consumen las tres áreas que acabo de mencionar, sanidad, educación y servicios sociales, el 85% del presupuesto. Por tanto, si no hay una transferencia ajustada en ese sistema de financiación, lo tenemos que soportar con los recursos de los propios Canarios, que es escaso. Además, hay que tener en cuenta otras cosas, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la tasa de natalidad, que es muy baja a nivel general, pero mucho más baja en las zonas rurales o inclusive la orografía y la superficie y el envejecimiento de la población. Por tanto, todos estos datos son muy importantes. En Canarias hace muy poco, ha ganado mucho en la medida, mucho en recursos, en la medida que se separó el régimen económico y fiscal específico de esta comunidad autónoma del sistema de financiación autonómica. Pero es un debate que ni siquiera se ha empezado oficialmente. Las comunidades más pobladas están tomando ya posiciones y exigen mayores inversiones, lo dije antes, y las otras comunidades que padecen los efectos del vaciado de la población están haciendo un frente común para defender la discriminación en favor de los más débiles. Lo tienen más difícil. Por eso, la clase política a nivel general debe ser consecuente y ayudar. Pero la España vaciada no cuenta con la masa electoral. Recuerden que desde la política siempre se prima mucho el peso político en función del territorio. Recuerden que la batalla que hemos dado para que se respete el sistema electoral canario, se ha creado una circuncrición de ámbito regional con nueve diputados, pero se ha mantenido la representación parlamentaria por islas, porque si no, islas como el hierro o la gomera, ¿quién la escucharía si no tuviera esa representación parlamentaria? Ahora se está escuchando más, entre otras cosas, porque somos imprescindibles para conformar una mayoría de gobierno. Pero eso es una mera casualidad de la vida o coincidencias de la vida. Por tanto, esa representación se debe seguir luchando por ella. Por eso, la España vaciada no cuenta con una masa electoral que se movilice en otros territorios, que se moviliza en otros territorios superpoblados. Un presidente autonómico, el presidente Jerónimo Saavedra, el primer presidente de esta autonomía canaria, citaba con frecuencia una frase aristotélica que de cuando en cuando a mí me viene bien recordarla. La justicia consiste en tratar igualmente a los iguales y desigualmente a los desiguales. Ese principio es muy importante para las decisiones políticas. Los canarios que viven en las cinco islas no capitalinas son doblemente periféricos. La presentadora Macarena viene de Madrid, pues ya contará ella el avión de Madrid a Tenerife, Tenerife a La Gomera, estando en La Gomera, en los sobrecostes de la doble insularidad. Las mercancías llegan a los puertos canarios, sí, al de La Luz, fundamentalmente, al de La Luz y el de Santa Cruz de Tenerife. Pero pues tiene que llegar a La Gomera y de La Gomera tiene que llegar a Vallehermoso o a Vallegran Rey. Los sobrecostes de la doble insularidad que son muy importantes. Miren, y no se dan cuenta que si ya sufrimos los sobrecostes de la doble insularidad, ahora con los altos precios de combustible sufrimos más. Con los altos costes de los recibos de la luz sufrimos más. Con las tasas portuarias que aplicaron en los últimos presupuestos generales del Estado, que son un estrangulamiento para el crecimiento, sufrimos más. Hay que cambiarlo para los presupuestos que vienen. El sobrecoste, como decía, de la doble insularidad. En definitiva, los jóvenes tienen que emigrar hacia dos áreas metropolitanas para formarse y cuando quieren independizarse y crear su propio proyecto de vida, no encuentran oportunidades de trabajo adecuadas a su isla natal. Que muchas veces escucho a algunos atribuyendo esa responsabilidad a el que tiene en ese momento la capacidad de gobernar la isla o un ayuntamiento. Fíjense lo complejo que es y de dónde viene esa realidad. Por tanto, no encuentran oportunidades de trabajo adecuado en su isla natal y terminan asentándose en donde existe la mayor oferta de empleo. ¿En dónde existe la mayor oferta de empleo? En las Islas Capitalinas. ¿Por qué? Porque en las Islas Capitalinas, antes os decía que se concentran todas las sedes autonómicas de la Administración autonómica y de las grandes empresas y las mayores infraestructuras y las universidades. ¿Dónde están? Es la Canaria que hemos construido, en Gran Canaria y en Tenerife. Por tanto, los grandes hospitales, las universidades y los mejores sistemas de comunicación existen en estas islas. Lanzarote y Fuerteventura han encontrado un nicho de desarrollo en el turismo, pero en el caso de las islas occidentales de La Palma, La Gomera y El Hierro nos enfrentamos a un verdadero reto. Este es la clave para el futuro. O se apuesta decididamente por crear espacios de oportunidad o estaremos condenados a que estos tres territorios se conviertan en geriátricos. Encontrar en ningún otro lugar y que son fruto del talento de nuestros empresarios, con dificultades, pero son fruto del talento. Para triunfar a veces solo es necesario el buen sistema de comunicaciones para enviar sus productos y ahora en este siglo del teletrabajo y de los nómadas digitales a veces solo es necesario tener un puente digital que conecte con el resto del mundo. Aquí me refiero al talento y a la calidad. Y algunas experiencias indudablemente tenemos, seré breve, pero hay una empresa, seguramente muchos ciudadanos en Canarias o en cualquier otro lugar del país. Tenemos una empresa de agrocosmética en La Gomera y tenemos empresas que tienen un éxito por la calidad de sus productos como son los ocios. Y tenemos que intentar que esos productos busquen mercado. De ahí el teletrabajo y los nómadas digitales. Tenemos en la miel de palma exquisita nuestros vinos que han mejorado de una forma considerable o el turismo rural y sostenible. Y digo todo esto porque terminaré mi intervención haciendo una reflexión y una llamada a la política a nivel canario. Y es que acaso vamos a seguir creciendo desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista urbanístico, hasta dónde queremos llegar. Nosotros en La Gomera no lo queremos. Queremos avanzar, sí, pero de tal forma que nuestro crecimiento demográfico, turístico, sea sostenible y que permita generar riqueza, pero hasta que no corra riesgo nuestra sostenibilidad. Hay personas que sostienen que la calidad de vida en la isla de La Gomera es infinitamente mayor que en otros lugares hiperpoblados, como por ejemplo el área metropolitana de Tenerife. Aquí no se produce la contaminación, ni las aglomeraciones, ni el ruido. Pero esa es la visión de una vida bucólica que consiste en considerar que esta isla es un hermoso parque temático para venir de vacaciones. Es verdad que la naturaleza está más protegida en La Gomera, que hay menos contaminación, que hay menos estrés, que hay menos ruido. Sin embargo, la calidad de vida también es que haya futuro para sus hijos. Y ahí es donde hay que crecer y lograr encontrar el equilibrio para que protejamos nuestros valores ambientales y culturales. Y servicios sanitarios adecuados, que cada día los mejoramos más. Y un sistema de transporte eficiente y que los productos básicos de alimentación no sean los más caros de Canarias y que nuestros empresarios con talento puedan acceder a los mercados con sus productos de exportación. En los próximos años, decía antes, tendremos que discutir la carga de población que sostiene la economía y el territorio de Canarias. Este debate no lo quieren afrontar en muchas ocasiones. Crecer, crecer, crecer. Antes de la pandemia recibíamos más de 15 millones de turistas. Un archipiélago que tiene islas encantadoras, valores naturales, culturales, ambientales, excepcionales. Pero todo tiene un límite, porque de lo contrario perdemos la esencia de lo que nos cualifica hoy como un destino de excelencia consejera, que efectivamente es así. Por tanto, tendremos que discutir la carga de población que puede sostener la economía y el territorio de Canarias, porque no podemos seguir apostando indefinidamente o aceptando la presión sobre nuestras islas. Tendremos que discutir cómo podemos influir con las políticas públicas para distribuir de una manera mucho más racional la población en el territorio. Y tendremos que garantizar que todos los ciudadanos de Canarias estén donde estén, tienen acceso a los mismos servicios y a los mismos derechos, porque esa es la verdadera condición de la ciudadanía. En actos como el de hoy, estimada Lourdes, tendremos la oportunidad de escuchar reflexiones y propuestas que nos permitan mañana hacer frente a ese y a este debate trascendental para el futuro de nuestras islas, que es la España vaciada, que es la España más pobre y que es la España que muchas veces desde el ámbito político no se quiere ver. Y ojo, Teruel existe, nació como consecuencia de la demanda de la España vaciada. Vamos a revisar el sistema de financiación autonómico para que lleguen más recursos a esos lugares y que no demos pie a que la España vaciada se convierta en un partido que reivindique lo que en derecho le corresponde. Muchas gracias.